¿Qué cosas tenías guardadas ahí? Materiales. ¿De construcción? Sí, venía a buscar una lata de pintura. Tenía la bordeadora para cortar el pasto. ¿Y que vivís por acá o esto es parte...? No, vivo en el centro y tenía el terreno este para empezar a construir y se quemó todo. ¿Se sabe cómo se inició el fuego? Ni idea. Venía a buscar eso y hay un grupo de los vecinos, dijeron hay fuego en la manzana grande de Mateu. No, bueno, cuando llegué no creí que era para tanto. Llegué y vi, bueno, estaba imposible hacer algo. ¿Tenías pintura de elementos inflamables que se quemaron enseguida? Sí, o sea, el cuartito es de madera, o sea, que agarró y adentro, bueno, tenía cosas que guardaba para cuando iba a construir. Escúchame, ¿la manzana estaba relativamente cuidada o había pastizales? Yo lo tenía corto porque, bueno, había comprado justo la desmalezadora para eso. Y el resto no porque lo mantienen los caballos los vecinos, pero no, no, estaban largos los pastos. Claro, porque siempre se habla del cuidado que hay que tener, pero bueno, porque pueden pasar este tipo de cosas, ¿no? Sí, 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 yo lo tenía corto, pero bueno, agarra igual cuando es mucho fuego. Claro, veíamos algunos autos que pasaban rápido, ¿hay cerca de alguna casa el fuego? La verdad que no sé acá a la vuelta, no sé acá a la vuelta. Pero sí, ¿ves? Como pasan los autos, están todos en la... Pero bueno, pasa siempre, yo tengo los grupos con los vecinos y a cada rato están, hay fuego, hay fuego, hay fuego, cerca de casa y bueno, están todo el tiempo. Seguro, bueno, para vos, dentro de todo, ¿cómo lo analizás dentro de las pérdidas? Y... o sea, tenía muchas cosas ahí, pero bueno, ya está, no puedo hacer mucho. O sea, la verdad que es más el quilombo que me va a quedar de cosas... Así que bueno, ya está, eso se perdió, listo. Viene de tres manzanas para acá, pero viene sería la gente trabajando de Alberdi, la gente central y hay gente del 6 de septiembre también trabajando. Claro, lo vemos los vecinos desesperados sacando agua de las piletas, todo. Sí, y sí, nos están dando una mano porque también es propiedad de ellos, ¿no? ¿Afectó las casas? Tengo entendido que para atrás, ahí alcanzas el techo ese y un... creo que hay un ranchito ahí de chapa que también afectó. Sí, y ustedes están también con un vehículo con agua. Tenemos, sí, un bingo, una motobomba para poder dar una mano a bomberos también. ¿Y siguen ahora? Sí, vamos a seguir un ratito más.